Amigos, buenas noches, les saludo a su amiga Eva Moreno, vean aquí estamos en el cementerio en un cementerio donde hay muertitos de 1920 vean, no sé que tan lejos se puede ver, bueno pero aquí estamos esta noche porque vamos a hacer un trabajo, un trabajo bonito de entierro, vean aquí estamos, todos estos son tumbas, todas estas son tumbas, este es un cementerio, vean nada más la hermosura de la luna vean lo hermoso se ve la luna, vean nuestra luna hermosa tenemos una luna hermosa, grandísima, no sé por qué no se quiere ver bien, a ver por qué no se ve bien nuestra luna, a ver vamos a ver quiero enfocar bien la luna está hermosa, hermosa vean ahí, nada más que chulada de luna ahora sí una hermosa luna llena que tenemos bueno, seguimos aquí visitando nuestros muertitos de noche, porque la magia y la hechicería se hace de noche, vean ahí tenemos más más muertitos aquí visitando a nuestros muertitos de 1913 1908, o sea, muertitos vean nada más, no sé si se alcanza muy bien, muy bien como hay aquí muchos, 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 muchos muertitos a nuestro alrededor y aquí vamos a venir, hay unos trabajos hermosos, vean qué hermosa luna llena wow, precioso precioso, ver ponle el dedo ahí en el flash, a ver si se ve mejor sin el flash vean ahí, nada más qué hermosa, bueno, seguimos y vámonos rápido a preparar nuestro terreno para hacer nuestro trabajo bien, tenemos un un muertito joven que acaban de enterrar aquí, eh, todavía no le ponen la lápida aquí en Estados Unidos no se usan las lápidas grandes ya, que usaban en los tiempos de antes ya no eh, acá de este lado tenemos muchos más muertitos por aquí vean qué hermoso está esto la magia y la hechicería se hace de noche, los trabajos fuertes y poderosos se hacen de noche y los cementerios, no eh, en los templos por ahí como los hace creer la madrina bruja yo también hago trabajos en el templo pero pues bueno, cuando se trata de hacer trabajos fuertes y poderosos hay que venir a visitar a nuestros muertitos eh, así que bueno seguimos en este paseo visitando muertitos vean nada más vean nada más la imagen de nuestro dios todopoderoso que hermoso a ver si de aquí se puede ver vean 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 nada más dónde estamos esta noche esto es nada más para que vean dónde venimos a hacer sus trabajos aquí tienen todos estos muertitos que han sido cremados y pues aquí están también nuestros muertitos por ahí vean 1930 1923 vean, vean, vean ahí están muchos de estos hermosos muertitos que nos van a ayudar a hacer ese trabajo fuerte que vamos a hacer la imagen tan grande grandísima de dios nuestro señor qué hermoso nos abre sus manos y bueno bueno amigos buenas noches que tenemos ya nuestras figuras de estos muñecos que vamos a hacer aquí esto va a ser muy rápido porque aquí en el cementerio no se permite la estancia estamos aquí legalmente bueno tenemos ya nuestro papelito en con el nombre de la petición y le vamos a echar algo que se me olvidó traer dame la bolsa se me olvidó traer los guantes y no quiero tocar esto porque en verdad esto es asqueroso esto es comida de perro revuelta con caca de perro porque usamos estos ingredientes tan asquerosos bueno bueno ya me tocaba dios mío bueno ya me tocaba agarrar esta cochinada me olvidaron los guantes y estoy acá como ustedes pueden ver en la intemperie para que vean lo que hago yo por ustedes para que vean hasta dónde llego hasta el punto en el que llego por ustedes para dios mío me está dando me está dando mucho asco pero bueno ay dios mío pero bueno hasta dónde llega uno por ustedes verdad el amor que le siente uno por ustedes que bueno hace que estas cosas tenga que hacer unos miren esto es asqueroso verdad es comida de perro ay perdón que me estaba aguacareando pero si se los golieron esto es comida de perro junto con un poquitín de pipí y caca de perro que estuvimos recolectando por ahí es un trabajo muy muy fuerte que estamos aquí haciendo esta noche y que tenemos que quitarnos de aquí lo más pronto posible ya lo embalornamos bueno miren nada más lo que hago yo por ustedes ay perdón perdón pero es que si es bien asqueroso esto eh es comida de perro le voy a hacer con caca de perro así que disculpenme si me ven que me ando queriendo aguacarear pero pues bueno y este trabajo se llama amarro eh amarre vuélvete perro vuélvete mi perro faldero ahí tenemos ya los nombres de estos dos amarres estoy haciéndolos muy rapidito porque no podemos estar aquí mucho tiempo eh este es el trabajo de mi amiguita el rojo fue el trabajo de mi amiguita de México la que me dijo que le llamara Juana Vásquez amiguita Juana Vásquez ahí esta tu trabajo tu trabajito recién hecho mira envuelto le vamos a envolver su parte sexual que aquí la tenemos ya vean aquí tenemos su parte sexual de este hombre y le vamos a envolver todo el cuerpo a este hombre para que no pueda pensar en nadie y bueno lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a cortar las tijeras no las trajimos si aquí ustedes pueden ver como le voy a cortar su parte sexual para que sufra porque quiero que sufra este infeliz no tiene parte sexual se lo acabamos de cortar y bueno yo quiero que él piense mucho en mi amiguita Juana 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 Vásquez él va a estar empezando a pensar en mi amiguita Juana Vásquez al 100% son trabajos que tenemos que hacer muy rapidito este trabajito de aquí es de mi amiguita la que acaba de vender la casa tú sabes quién eres chula ya le he hecho varios trabajos y este trabajo es para que su hombre se vuelva un perro y quiera seguirla a cualquier parte y se venga con ella a su a su a su a su casa para que por fin se decida venirse acá con ella a seguirla hasta acá hasta los Estados Unidos por fin se decida venirse a este no le vamos a cortar la pipi porque ella no lo quiere castigar ella está contenta con su viejo y lo único que quiere es que él se decida venirse así que bueno a este no lo vamos a castigar le vamos a tapar su parte sexual y bueno él se va a volver un perrito faldero no va a poder estar lejos de nuestra amiguita y solito va a caer al lado de ella y así nos ha quedado nuestro trabajo de amarrarle devuélvete perro este amarra se llama amarre vuélvete perro y pues bueno continuamos enseguida con nuestro trabajo bueno aquí estamos vean como ya tenemos aquí a nuestros muñequitos aquí en el centro estos muñecos ya fueron velados y ritualizados y ahora solamente falta hacer nuestro círculo de juego donde los vamos a velar y los vamos a cuidar no se puede quemar es cuidarlo que no se nos queme donde le vamos a darle fuego que necesitan por unos instantes y los vamos a estar ritualizando aquí bueno eso se hace muy rápido porque hay que cuidarlos que no se nos quemen nuestros muñequitos hay que darles fuego por unos cuantos instantes y después quitarlos y seguirlos velando como pueden ustedes ver no les di los materiales que iban estos muñecos ya fueron ritualizados y consagrados fueron ritualizados por tres días el muñequito ya ha sido ritualizado por tres días ha sido curado consagrado con el nombre de la persona y ahora aquí lo vamos a dejar en el cementerio lo vamos a dejar aquí un ratito y de aquí lo vamos a enterrar uno por uno uno en cada lugar diferente no podemos dejar los dos en el mismo lugar los dejaremos velando aquí un rato mientras se acaban las pequeñas velas una vez acabándose las velas pues hay que ir a enterrarlos hay que darles más fuego a esto y bueno pues hay que seguirles dando calor un buen rato más después de esto hay que ir a enterrarlos una vez que queden estos hay que ir a enterrar lo que quede de estos muñecos aquí en el campo santo así que bueno este fue el trabajo de vuélvete mi perro el amarre vuélvete perro porque estos muñequitos con el calor que están tomando vean ahí están y pues bueno vean ahí como han quedado nuestro trabajo ahora vean vean ahora aquí donde estamos en el panteón sigan viendo esta noche hermosa esta luna maravillosa que estamos aquí y bueno así es como se hacen los trabajos de verdadero amarres de verdadera magia y brujería se hacen en la noche en los campos santos ahora después de que acabemos de 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 este de recortar estos estos muñequitos pues hay que ir a enterrarlos hay que enterrarlos aquí y pues bueno y pues bueno mientras se acaba de dar calor voy a presentarles un poquito más este hermoso campo santo vean nada más que hermoso está ese cristo maravilloso grandote que está ahí que nos bendice desde arriba que nos da su bendición para eso vinimos a hacer este esta velación aquí vean el cristo hermoso maravilloso tan grande que está ahí seguimos visitando nuestros muertitos vean vean estamos en el campo santo aquí no hay chanchullo es de noche son exactamente las 2.45 de la madrugada de este lunes ya no sé ni qué día es hoy pero es lunes no estoy segura de la fecha creo que es 8 y pues seguimos aquí en nuestro panteón hermoso visitando estos muertitos que nos dan paz tranquilidad por ahí hay mucha gente que dice les tengo miedo a los muertos no hombre tenganle miedo a los vivos a los muertos no los muertos no nos hacen nada los muertos no hacen nada los vivos son los que te van a dañar los vivos son los que te van a hacer daño los muertos no y pues vean seguimos aquí esta noche en este hermoso hermoso cementerio una vez que se acaben las velas pues vamos a a enterrar nuestros amarres y pues bueno escogimos esta noche porque vean la hermosa luna llena que hay noche especial maravillosa para hacer estos trabajos no nos vamos todavía tenemos que hacer más trabajos para nuevas personas que han llegado a pedirnos ayuda tenemos el trabajito de un amigo de un amiguito que viene de las garras de la madrina bruja al cual su novia falleció por estar en las garras de la madrina bruja y pues bueno nos pidió ayuda tenemos que hacer su trabajo así que no nos vamos todavía seguiremos aquí haciendo el trabajo de nuestro amigo de creo que es de creo que es de no se estoy segura de donde es pero por no es de México el muchacho es de México ya me acordé muchacho